Señoras y señores, presentamos esta noche a los Juanquilla de Huanchacfamba. Vamos a recibir con fuertes palmas amigos, aplaudimos y... Y esas palmas amigos, fuertes palmas, aquí están los mayordomos, aquí están la juventud en Chapantina, con el saco, pársalo, Juanquillas, amigas, amigos. Y esas palmas amigos, fuertes palmas, aquí están las presencias de la juventud en Chapantina, Levanta adelante nuestra comparenza Los juanquías, amigos, amigos Y acompañado con las hermosas damas Con su vestuario Su sombrero con cinta roja Su monillo se pinta y baja Y las botas 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 Y las botas